Hola, estimados estudiantes de la IAP del Triunfo, en esta oportunidad nos volvemos a encontrar para tratar temas correspondientes al curso de Geografía, pero a su vez también indicarles cómo es que se van a desarrollar las clases virtuales de ahora en adelante. Bien, como ustedes se habrán dado cuenta, ya se están trabajando las clases virtuales mediante la plataforma Zoom, que es lo que la mayoría de docentes está recurriendo, ¿no?, ese programa. Bien, ustedes se preguntarán cómo es que vamos a trabajar. Esta semana está trabajando el área de matemáticas. La semana que viene le toca al área de comunicación y ciencias sociales y también el curso de inglés. La semana del 11 en adelante le toca lo que es ciencias, lo que corresponde a física, química y biología. Bien, en la plataforma de Educa, yo les voy a subir un link en el cual ustedes tienen que van a tener que ingresar, ¿sí?, en la fecha y la hora indicada. Eso sí, por favor, la hora que sea puntual. Bien, en ese momento lo que van a hacer ustedes es darle clic al link que yo les estaré enviando para que puedan tener acceso a la clase virtual. Así mismo hacerles recordar que la clase va a ser grabada y luego subida, ¿sí?, pero por favor se les pide encarecidamente que puedan acceder, ¿sí?, que busquen la manera posible de que puedan acceder a la plataforma. Ahora, con respecto a las tareas, si bien es cierto hemos venido trabajando con tareas semana a semana, pero de ahora en adelante, ¿cómo vamos a trabajar? Yo les voy a dejar unos ejercicios cada semana, unas preguntas, ¿sí?, pero esas preguntas tú no me las vas a enviar semanalmente. Tú me dices, pero ¿cómo? ¿Tú te estarás preguntando? ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Bueno, supongamos, esta semana, supongamos, ¿no?, que te envío unas preguntitas, la otra semana yo te envío tres preguntas y la otra semana también te envío tres preguntas. Luego, al final, tú me vas a tener que enviar esas preguntas juntas en un solo documento. Bien, o bueno, si no puedes hacerlas en un documento, las haces en tu cuaderno, le tomas las fotos necesarias y me las envías, pero de manera grupal, ya, todo junto, digámoslo de esa forma. Bien, no me estés enviando, te voy a pedir, por favor, que no me enviieras tareas que yo te voy a dejar de ahora en adelante, ¿sí?, semanalmente. ¿Por qué? Porque todo se presenta en conjunto. Si tú envías, supongamos, yo te dejo unos ejercicios, unos programas esta semana, unas preguntas, y tú me envías esas preguntas la otra semana, nada más te voy a descontar unos puntos porque todo se presenta en conjunto, bien, en un solo documento, un solo archivo en este caso, ¿listo? Para luego no estar, digamos, no queremos estar estresando en esta situación por la que venimos a atravesar. Bien, así vamos a trabajar, recuerden que el link estará ya disponible en la plataforma de Educai con la fecha y hora indicada para que tú puedas acceder. Eso sí, la hora te recuerdo una vez más que tiene que ser puntual. Si yo te pongo el día miércoles a 10 de la mañana, 10 de la mañana un poquito antes, tú le tienes que estar solicitando la entrada para yo poder dar el permiso a que tú ingreses. Bien, ahora sí, veamos lo que hemos trabajado hasta el momento. Vamos a hacer un recordatorio, sí, una retroalimentación de lo que hemos venido trabajando semana a semana. En la primera semana trabajamos lo que son generalidades de la geografía, donde veíamos la etimología, evolución del concepto de la geografía, evolución del pensamiento geográfico, evolución de la teoría geográfica, división de la geografía, escuelas geográficas, principios geográficos y ciencias auxiliares. Ustedes recuerdan, cuando veíamos la etimología de la geografía nos dábamos cuenta dónde es que se origina la palabra geografía. Decimos que fue en Grecia, a través de dos vocablos, geotierra y grapos de descripción, entendiéndose así como la descripción de la tierra. Luego veíamos lo que es el concepto de la geografía, que en este caso el concepto de la geografía nosotros podemos dar cuenta cómo es que ha venido evolucionando. Primero encontramos a los griegos, alemanes, luego también teníamos a Manuel de Martone y a Manley. En este caso, los griegos, ustedes, ya como les dije, descripción de la tierra, alemanes, estudia el paisaje natural o cultural. Y Manuel de Martone, que nos daba su enfoque moderno, diciéndoles que la geografía es una ciencia que estudia la distribución espacial de los fenómenos naturales y humanos dentro del espacio terrestre. Es decir, la distribución de la superficie del globo terrestre. Luego teníamos a Manley, con su enfoque sistémico, que nos dice que la tierra es un sistema, geosistema, formado por tres elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Bien, luego también veíamos lo que es la evolución de la teoría geográfica. En la teoría geográfica nosotros teníamos en cuenta lo que son las edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Cómo es que ha ido evolucionando la geografía? Y recordamos que en la edad antigua nosotros veíamos el inicio de la geografía. Aquí aparecen dos escuelas, la escuela jónica y la escuela de Alejandría. Por una parte, la escuela jónica, donde vamos a ver que la geografía en un principio se encargaba de describir cómo se mostraba el paisaje, bien, descripción de la tierra. Y también la escuela de Alejandría, donde ya se iban a dar los aportes matemáticos. Luego en la edad media vemos un periodo de oscurantismo a través de las concepciones geocéntricas, pues se ponía como prioridad todo lo que estaba escrito en la Biblia. En la edad moderna ya va a surgir un nuevo renacer de la geografía. Bien, y en la edad contemporánea se van a dar nuevos aportes científicos, por lo tanto, nuevos conocimientos. En la evolución del pensamiento geográfico nosotros podemos darnos cuenta que tratamos lo que era el pensamiento no sistematizado con sus cuatro fases. Nomenclatura, medición, descripción y clasificación. Y el pensamiento sistematizado que implica lo que es explicación y conexión. Luego veíamos la división de la geografía, donde tratábamos lo que era la geografía general y geografía regional. Y en la primera semana yo les puse un cuadrito correspondiente a la división de la geografía. En ese cuadrito podíamos ver cómo estaba distribuida, según su conexión, perdón, según su contenido y según su extensión. Según su contenido veíamos la geografía general y la geografía particular. Y según su extensión encontrábamos geografía astronómica, matemática, física o también llamada fisiografía. Y la geografía biológica o también llamada biogeografía. Luego también veíamos las escuelas con secciones o tendencias de la geografía, donde encontrábamos el determinismo geográfico con su máximo exponente Federico Raxel. Que nos dice, en este caso, que el medio geográfico actúa como un factor que va a condicionar el desarrollo y la organización de los pueblos. Pero por otra parte encontramos el posibilismo geográfico, en donde su máximo exponente es Pablo Vidal de la Blasch, que nos dice que el hombre tiene una posibilidad de condicionar el medio ambiente. Bien, ahora también veamos lo que son los principios geográficos. Y aquí encontramos el principio de localización, descripción, causalidad, comparación, conexión y actividad. Si recordamos, localización, ¿quién lo proponía en este caso? Federico Raxel. Descripción, Pablo Vidal de la Blasch. Causalidad, Alexander von Humboldt. Comparación, Karl Reiter y Pablo Vidal de la Blasch. Y los últimos dos principios de conexión y actividad los proponía Jean Brunes. Luego también encontramos lo que son las ciencias auxiliares. aquellas ciencias que van a apoyar el desarrollo de la geografía. Encontramos la astronomía, la botánica, cartografía, espeleología, petrología, orografía, talazología, oceanografía, lignología, mecánica celeste, geodesia, cartografía, zoologías, orografía, demografía, geografía política, geopolítica, geografía económica, etc. Luego también en esta parte hacíamos hincapié a lo que era el objeto de estudio de la geografía. Recuerden, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? El espacio geográfico. ¿Quién es el padre de la geografía? Hecateo de Mileto, ¿verdad? Hecateo de Mileto. Bien, ahora recordemos lo que tratamos en la semana 2. En la semana 2 nosotros estábamos viendo lo que era la estructura de la Tierra y tratamos las capas de la geósfera, las rocas, las discontinuidades, y también hablamos de lo que son los suelos. Si nosotros veíamos la estructura interna de la Tierra, podíamos apreciar lo que era la atmósfera, la hidrósfera, la geósfera y la biosfera. Bien, cuando nosotros hablamos de las capas de la geósfera, encontramos lo que era la corteza, el manto y el núcleo. Muy bien, pero ahora, en esta semana, en semana 2, yo les puse un cuadrito donde podían ustedes apreciar, en este caso, cómo es que se encontraba la corteza terrestre. Y ahí podíamos ver que la corteza tenía dos subcapas, lo que era axial o cima, lo que me llamaba corteza granítica, o corteza oceánica, en este caso. Bien, corteza basáltica también. Bien, luego teníamos el manto, donde encontramos lo que era el manto superior y el manto inferior, y por último, el núcleo, ¿verdad? Ahí encontramos también dos subcapas, el núcleo externo y el núcleo interno. Ahora, entre estas capas de la geósfera, nosotros encontramos un espacio de transición, un espacio de cambio, conocido como discontinuidades. Y aquí podíamos apreciar lo que era la discontinuidad de Conrad. Esta discontinuidad de Conrad, si recordamos, dividía o se encontraba entre la subcapasial y la cima. Luego también encontramos la discontinuidad de Mojoravichy, la cual se encontraba entre la cima y el manto superior, la discontinuidad de Ripeti, que estaba entre el manto superior y el manto inferior, la discontinuidad de Gutenberg, que estaba entre el manto inferior y el núcleo externo de la Tierra, y la discontinuidad de Weisharulayman, que se encontraba entre el núcleo externo y núcleo interno de la Tierra. Luego veíamos lo que eran las rocas, ¿sí o no? Y ahí les hablaba de lo que era una roca plutonista y una roca nectunista. Les decía que las rocas pueden ser permeables, impermeables, duras y blandas. Asimismo, les hice hincapié de que las rocas pueden deformarse o romperse, dependiendo de la dureza y la flexibilidad que éstas tenían. Y aquí yo les puse en claro de que las rocas podían ser orógenas y cratógenas. Decimos que es una roca orógena cuando en este caso la roca es joven, y una roca cratógena cuando esta roca ya es vieja. También les hablé de la clasificación de las rocas, donde encontrábamos las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Haciendo un repaso rápido de lo que eran este tipo de rocas, veíamos que las rocas ígneas también eran llamadas magmáticas, y que eran aquellas que se forman por el enfriamiento de materiales que estuvieron en un estado de fusión. Luego veíamos las rocas sedimentarias, que se originaban en los sedimentos depositados en el fondo de los mares, océanos y lagos, así como las depresiones continentales. Y las rocas metamórficas, que eran aquellas que siendo originalmente ígneas y sedimentarias, han sufrido cambios motivados por presión, calor y humedad. Pero hay que tener en cuenta que estas rocas tenían una subclasificación. Si hablamos de las ígneas, podíamos encontrar lo que era una roca ígnea intrusiva y una roca ígnea extrusiva. Las primeras también podían ser llamadas rocas plutónicas, y las ígneas extrusivas podían ser llamadas volcánicas. Unas se enfriaban al interior de la corteza y otras al exterior de la corteza. Luego veíamos las rocas sedimentarias, ¿cuál era su subclasificación? Rocas sedimentarias clásicas y rocas sedimentarias no clásicas. Y también lo que eran las rocas metamórficas, donde encontramos rocas metamórficas foliadas y no foliadas en este caso. Para hacer un recordatorio, las rocas foliadas son actividades que tienen capas o aspecto laminado, y las no foliadas que son rocas homogéneas o macizas. Bien, luego veíamos lo que eran los suelos. ¿Qué pasaba con el suelo? El suelo resultaba de los procesos de meteorización física y química de la masa rocosa, para luego mezclarse con otras partículas. Luego ya vimos lo que era la semana 3, donde íbamos a ver lo que era la geodinámica interna y externa de la Tierra. Y aquí vemos lo que es el diastrofismo, el vulcanismo en este caso, y también los sismos. Y luego por la parte de la geodinámica externa de la Tierra encontramos lo que era la meteorización, la erosión, el relieve terrestre. Aquí vemos lo que es la clasificación del relieve terrestre. Si nosotros recordamos qué es el diastrofismo, nos vamos a dar cuenta de que es una perturbación o dislocación de la litósfera expresado por la dinámica de las placas, la cual debe su dinamismo a las corrientes de convección que se observan en el manto superior o astenosa. Y en el diastrofismo podíamos ver lo que era la orogénesis y la epirogénesis. Y decíamos que la orogénesis, esta forma de manifestación diastrófica, se produce en determinadas regiones de la superficie terrestre y iba a dar origen a las montañas. Aquí encontramos lo que era, si recuerdan ahí, el plegamiento, la fractura de aclasas y las fallas. El desplegamiento, que en este caso, ¿qué es lo que iba a pasar? La corteza debe presentar flexibilidad para acceder ante la acción de las fuerzas orogénicas. La fractura a la rotura de la corteza terrestre, es lo que se refiere. Una diaclasa, ¿qué es lo que pasa? No existe una separación ni un desplazamiento de los bloques rocosos, en este caso. Y luego ya teníamos lo que era una falla, que son aquellas fracturas que pueden presentar desniveles o desplazamientos muy notorios. Y si recordamos que era la epirogenesis, decimos que la epirogenesis son movimientos diastróficos que actúan verticalmente en las zonas del litoral, permitiendo el levantamiento o hundimiento de los continentes. Luego vimos lo que es el vulcanismo, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos del vulcanismo, decíamos que era un proceso a través del cual se produce el desplazamiento del magma desde el interior de la corteza hacia la superficie, logrando salir por una fisura a la que se le iba a denominar el volcán. Vimos lo que son las formaciones de los volcanes y cuáles eran las partes de un volcán. Si recordamos las partes de un volcán, encontramos lo que es el foco, la chimenea, el cráter, o también llamado caldera. Recordar, ¿cuándo le decíamos que era una caldera? Cuando en este caso, el orificio por donde salía el magma volcánico era de mayor tamaño, de mayor extensión. Luego el cono volcánico y la lava. Recuerda que encontramos lava básica y lava ácida. Bien, si recordamos un poquito el foco o odor volcánico o cámara en este caso, era donde se encontraba el magma volcánico, la chimenea, el conducto por el cual en este caso, iba a salir expulsado el magma volcánico, el cráter o caldera, que era el orificio que se encontraba en la parte superior de un volcán, el cono volcánico, que era aquello que iba a rodear el volcán, de las subcapas que se iban formando y la lava, pues que ya hablamos. Luego también vimos lo que eran las clasificaciones de los volcanes. Hay que recordar que encontramos según su tipo de erupción y según su actividad. Encontramos primero el volcán explosivo, vulcaniano, pliniano, estramboliano y el volcán hawaiano o también llamado quieto y los volcanes según su actividad encontramos los volcanes activos, durmientes y extintos. Activos cuando había presencia de actividad, como su mismo nombre lo está diciendo. Durmientes sabemos que hay un volcán ahí pero nos damos cuenta que está emitiendo fumarolas, está emitiendo gases. Ahora, ¿eso es conveniente? Claro que es conveniente porque ayuda a eliminar las presiones al interior de la corteza. Recuerda que al interior de la tierra se encuentra una concentración de energía en este caso. Luego también vimos lo que era un volcán extinto. ¿Qué es lo que pasaba? Hay un volcán en una determinada zona geográfica y aquí nos damos cuenta que son aquellos que nos dan muestras de actividad pues se ha suspendido la emisión de material ígneo. Hay un volcán pero no hay, digámoslo, magma. Luego teníamos ya los sismos, la terminología de donde provenía la palabra. En este caso la terminología era seismo. Recordemos que un sismo es originado por una brusca liberación de energía elástica en forma de vibraciones y temblores. Encontramos también lo que era la clasificación de los sismos según su profundidad por la intensidad y luego vimos lo que son las ondas sísmicas ondas P, ondas S y ondas L. ¿Qué causaba un sismo? Recuerda, teníamos una causa tectónica que se refiere a los sismos que se originaban por el desplazamiento de las placas que conforman la litósfera. Luego también encontrábamos por hundimiento o colapso que era cuando normalmente ocurría en zonas lluviosas. Una causa volcánica si la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a los lugares cercanos y luego también un sismo que se podía producir por explosiones atómicas. Vimos una terminología sísmica donde hablamos del hipocentro del epicentro de la réplica magnitud intensidad del sismógrafo en este caso y ya luego vimos lo que era la geodinámica externa de la tierra y aquí veíamos la meteorización y sus tipos decíamos que la meteorización es el proceso consistente en la destrucción de las rocas y minerales que forman la corteza. Luego teníamos la erosión que es un conjunto de fenómenos exteriores que contribuye a modificar las formas creadas por los fenómenos endógenos. Los elementos que actúan en este proceso se denominan agentes erosivos los cuales son ríos, glaciares, vientos, mares, lluvias y hasta el hombre mismo. Es decir encontramos acción antrópica. Bien tipos de erosión hay que recordar encontramos erosión fluvial, glaciar, cárstica, marina y también una erosión eólica. Bien ahora estas erosiones iban a dar qué cosa origen a unas geo formas por desagregación. Luego ya vemos lo que era el relieve terrestre bien y decíamos que encontramos unas principales formas de relieve terrestre. ¿Cuáles eran? Aquí encontramos el relieve de montaña, el relieve de meseta, el relieve de llanuras, los valles, desiertos y también las depresiones. Si hablamos de la clasificación del relieve terrestre tú mismo te vas a acordar que hay tres órdenes. El primer orden que encontramos las cuencas oceánicas y las masas continentales. En el segundo orden que encontramos muchachos montañas, mesetas y llanuras. Y en el último orden, tercer orden encontramos lo que son las terrazas, laderas, acantilados, depresiones, pongos, valles, nudos. Luego al final ya vimos lo que son las ocho regiones naturales del Perú y donde también les hice una tareita, no les puse una tareita ahí en la plataforma y que tenían que investigar acerca de las regiones naturales del Perú. Claro que esas tareas como ya les he dicho tienen un tiempo prudente, no me lo van a presentar esta semana. Ahí ya está la fecha especificada. Bien, verificalo por favor. Las ocho regiones te voy a recordar. Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janka, Rupa Rupa y Omagua. Y hasta ahí hablábamos de lo que era la tercera semana de geografía con ustedes. Bien muchachos, para hacerte recordar que cualquier duda o inquietud que tú tengas puedes enviarme un correo. Sí, recuerda mi correo es mbenites arroba colegioseltriunfo.edu.p El horario de atención a padres de familia y también a ustedes muchachos los días miércoles de 12 a 2 de la tarde. Sí, recuerda mandar tu tarea en el tiempo prudente. Sí, cualquier duda en que tú no dudes en consultarme que yo estaré para atenderte. Y por último, lo que te venía diciendo en cada video es que siga las instrucciones que nos están dando. para poder en este caso vernos pronto y trabajar de una manera presencial. Cuídate, pórtate bien a sus tareas, cumple con lo que te están pidiendo los docentes, sigue las indicaciones, te vuelvo a repetir y hasta una próxima oportunidad muchachos. Gracias. 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 Gracias.